Vivo el Congreso con Marlo Rojas porque se ha presentado una denuncia constitucional contra Aníbal Torres. Marlo, nuevamente, buenas noches. Así es, buenas noches. Digamos, el panorama político continúa bajo bastante tensión y esta vez el congresista Jorge Montoya, en nombre de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia constitucional contra el premier Aníbal Torres. Esto por las declaraciones que el presidente del Consejo de Ministros brindó el pasado 10 de agosto en Palacio de Gobierno. Vamos a ver a continuación este documento en el cual el congresista Jorge Montoya señala que el premier Aníbal Torres asusó a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer arrodillar a los golpistas e implantar una nueva constitución política. Entre los delitos que enmarca está denuncia constitucional, está conspiración para un motín, está también sedición, rebelión, entre otros. Pero nosotros hemos conversado con el congresista Jorge Montoya. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Porque lo que ha hablado la semana pasada con el presidente son delitos lo que han cometido. han incitado a la subversión a la población, han llamado a la gente para que venga a Lima para generar un conflicto social. Motín, sedición y terrorismo califica todo ello en la acusación. Lo que ha hecho el premier es levantar a la subversión. Por eso que hemos hecho una denuncia constitucional para que sea sancionado como corresponda. Cuando se termine el proceso, lo vamos a seguir hasta el final. No la interpelación y la censura, que simplemente son castigos políticos. Lo que perseguimos acá son castigos penales. Además de esta denuncia constitucional, Marlo, presentada por el congresista Jorge Montoya contra Aníbal Torres, se ha citado, ¿no es cierto? El Pleno decidió citar precisamente a Aníbal Torres para este jueves a las 4 de la tarde, con 73 votos a favor y 38 en contra. Exactamente, recuérdanos, por favor, qué tiene que responder Aníbal Torres este jueves. Así es, hoy se aprobó esta moción para invitar al premier Aníbal Torres, quien tendrá que aclarar o en todo caso argumentar el porqué de estas declaraciones que brindó el día 10 de agosto, la semana pasada exactamente, en el Palacio de Gobierno, en el comedor, frente a diversos dirigentes de diversas regiones y a organizaciones civiles, donde el presidente del Consejo de Ministros indicó que tenían que poner de rodillas a los golpistas y también instó, digamos, para que ellos puedan manifestarse. Hay un dato importante, Marisol, y es que los congresistas nos han referido que ellos han pedido que se refuerce la seguridad aquí en la Plaza Bolívar ante una posible manifestación que se pueda reportar en este punto de la ciudad. Bien, gracias Marlo Rojas por esta información en vivo desde el Congreso de la República. Anoche, se lo mostraré.